ahora sí retomemos retome desde laurel y hardy no había una pareja tan exitosa desde abu y costelo son conocidos como los mellizos del humor a los mellizos del humor en su aire pues sí yo no les veo como tanto parecido pues si decidimos iniciar esta mañana domingo con buena energía y con mucha alegría por eso ya están en nuestro set un par de talentosos que con su humor y su facilidad para imitar a personajes reconocidos del mundo se han convertido en referentes de la comedia de nuestro país llegan para presentarnos su espectáculo el show de los invitadores y por supuesto nos van nos van a divertir vamos a reír y les damos la bienvenida de una vez aquí están caminos y fuentes y oscar iván castaño qué pasó pasado venimos de entierro de darío es el reloj están trasnochados pero miren qué belleza bienvenidos quitar con buenas cómo estás muchas gracias camino contento de estar aquí saludando los camarógrafos son muy de esta casa jota mario muchas gracias porque perdón jorge el pedo laura que no me diga o juega todo está bien te falta mucho olfato para eso bueno muchas si ustedes quieren que andan cuéntenos todo bueno sí 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 pero toca andar en uber porque hay que apoyar en los emprendimientos estamos muy felices muy contentos de poder venir por primera vez los dos acá y yo le coloco aquí siempre es la primera vez que venimos juntos la primera vez que venimos juntos y nosotros porque siempre nos habían invitado individualmente pero como hacemos con mario auxilio cuando estuvimos en la gira de imitadores a con los imitadores verdad venimos bueno estamos retomando cosas sí 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 nos parece muy chévere venir a esta hora de la madrugada a bravísimos a tiernos seis grados centígrados con la voz dormida si eres un profesional pues porque dice que realmente son tres horas pero ni laura cuña te diría pues levántese a las dos muy bien el presidente electo gustavo petro buenos días bienvenido como usted ve el ambiente aquí en el país la carrera de mujer siguen pasando cosas al presidente electo gustavo petro bueno quiero primero que todo agradecerles a todos ustedes la invitación a esta bravísimo programa que ha sido bandera de las madrugadas en colombia de las madrugadas presidente dígame lastimosamente vimos que en campaña al parecer usted estaba en un momento de girar todo un poquito pasadito alegrón de tragos celebrando lo que de pronto podía venir pero es verdad que usted tiene le gusta el licor le gusta el traguito bueno eso son falacias así falacias sople sople aquí a ver en donde se ríe el presidente metro la verdad es que en ese momento estábamos haciendo la campaña presidencial ajá y estábamos en girandoto sí empezamos a las curvas que coge uno aquí bajando entonces empecé yo a sentir un poco de mareo ajá y cuando llegué a tarima pues me clavé una cervecita nomás y ahí se empezaron a ondear las banderas rojas de colombia en el cual la ruta libertadora estaba en el páramo de pisba recuerdo yo cuando volví sí no yo gracias presidente pero es que ustedes recuerdan que hay un festival muy famoso de música allá en el valle como se llama el mono núñez pero en donde queda en ginebra en ginebra bueno pues si me va a dar ginebra eche de llenito expresidente santo expresidente santo se dice que usted es el mentor del actual presidente del presidente electo eso es verdad expresidente santo como no yo la verdad yo a e i o u porque yo siento que la vanguardia periodística representa un equinoccio constante es constante la paz en la 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 sacarrón 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 rodolfo hernández estará por ahí aparece está rodolfo es que ¿qué dijo? ¿qué dijo? no señor a mí no me van a preguntar si estoy o no estoy yo estoy donde estoy y no estoy, ¿dónde? No estoy. Ah, ok. ¿Qué dijo? ¿Que vine o no vine? Pregunte pues peladito. ¿Vino o no vino? Ha estado muy emperracado. El rol de la mujer en la política, presidente, investigó, candidato, Robert Fernández. Gracias, gracias, sé que votó por mí. Ya con eso me di cuenta que votó por mí, me dijo presidente. Entonces, ¿sabe qué? El rol de la mujer, pues la mujer es para estar en la casa. ¿Qué? Sí, allá tiene que estar todo el tiempo pensando en qué tiene que hacer y cómo se la va a montar al marido cuando llegue. Ah, esa es la nueva mujer. Esa es la nueva liberación. Tiene que liberarse de todo el yugo que están haciendo. Muchas gracias. Ustedes, no, no me interrumpan. No, no, no me interrumpan. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué? 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 En mi cara no. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo. ¿Cómo? Ay, me voy a llamar a mi mamá. Ay, sí, no. Mamá, perdón. Perdón, mamá. Senador Robledo, bienvenido. ¿Usted por qué siempre dice que no lo dejan hablar, senador Robledo? ¿Por qué no me dejan hablar? A mí me invitan a este tipo de programas, por ejemplo, a este, en la mañana, y yo quiero exponer y hacerles un debate de control político a todos ustedes, pero a mí nunca me dejan hablar. Yo llego acá, hace media hora que llegué, y la niña que me atendió empezó a darme tinto y yo quería hablar con ella y no me dejó hablar. Ah, no lo dejó hablar. Quería hacer un video para redes y no me dejó hablar. Entonces, ese es el tipo. No, pero no se ríe. ¿Me van a dejar hablar o no? No, no, no. No, es que estoy hablando y usted no me va a hablar. Pero, ¿qué opinan? ¿Va a ser oposición o no? No, yo lo dije claramente, según los artículos 34 de la ley 14 de 1986, que dice no se apoye sobre el video. ¿Eso dice? Nosotros estábamos haciendo debates de control político, pero a mí no me dejan hablar. Entonces, si no me van a dejar hablar. No, pero si lo estábamos dejando hablar. No, déjeme hablar. ¿Me voy porque están muy mamertos el día de hoy? Ah, ya. Como delicadito, usted es como delicadito. Tranquilo. Bueno, la selección femenina noche jugó una gran final y queremos la opinión de James Rodríguez. James, por favor. James, ¿cómo vio usted a la selección Colombia ayer? Bueno, quiero decir que el equipo jugó muy bien. Estuvieron muy sincro, muy sincro, muy sincro, muy, muy tocando bien el balón. Ah, ok. Bueno, hubo oportunidades, pero creo que tenemos un gran equipo para pelear próximos campeonatos. James, ¿qué está haciendo ahora? ¿A qué se va a dedicar? Bueno, ahora estoy pensando en llegar al fútbol euro, euro, euro. ¿Euro, europeo? Sí, al exterior, seguir con mi condición. Y bueno, haciendo... ¿Y algún emprendimiento? ¿Va a hacer algo nuevo? Sí. ¿Va a hacer la voz de alguien? Sí, voy a... En estos días quiero contarles que voy a hacer la nueva voz de Waze. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo sonaría eso? Eso sonaría más o menos así. Encién, encién, enciénme, 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 se pasó, huevón. ¡Ay, Dios! Timo esprilla, Timo esprilla, ¿cómo vio a la chica? Sí, ¿le gustó lo de ayer? Es que mami. Ah, no, pero ya le he hecho lo va a Sandra, vea. Hacelo, ¿eh? No nos veíamos, hombre. Te relame el tema. Me gusta la oscuridad. A mí me gusta la claridad. Somos el Gin y el Jan. No, ¿el qué? El Gin y el Jan. Ah, entonces, quítate el Gin y el Jan. ¿Qué? Quítate el Gin. Quítate el Gin y el Jan. Quítate el Gin y el Jan. Uy, qué dolor. No, ¿cómo bajiste? Qué dolor. Sí, pero sí. Qué dolor, qué dolor de vas, güey. Qué dolor, qué dolor que pide. Y mira la distancia que estamos. Apenas. Ay, no, qué pena con los televidentes. Sí, no, qué pena con los horarios familiares. Vamos a ver, tenemos hoy algo exclusivo. A ver, sí, ¿cómo no? El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, no siempre fue este director del DANE. Él tiene un pasado. Entonces, vamos a ver, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, de antes y el de ahora. El de antes, ¿cómo era, Camilo? Uy, entonces que mi perro bien o no, le traigo todas las estadísticas de la lechona. El pepino cobro todo lo que tenga, subió o bajo. Entonces, ¿qué? ¿Quién o no? Y en esto se convirtió una vez, se posesionó como director del DANE. El día de hoy les traigo unas cifras importantes porque estamos haciendo estudios fundamentales. Porque según las universidades de Harvard, Oxford, Michigan y el SENA, está comprobado científicamente que el 90% de los colombianos que compran un iPhone 13 Pro último modelo, que vale 7 millones de pesos, piden descuento en el estuche que vale 12 mil. ¡Eso es increíble! ¡Es cierto! Sí, muy bien, muy bien. ¡Carlo, Iber! Carly, ¿cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No sabes, la alegría que siento de poder estar nuevamente aquí. Se te nota, Carlos. En este sol caribeño de Santa Fe de Bogotá. ¡Ah! Me siento feliz aquí. Después de haber bajado de Santa Marta. ¿De la sierra? Estábamos en una fiesta. En la sierra estábamos con Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar. Estábamos con Ampudia. ¡Con Ampudia! Él era el que tocaba el acorde. ¡Ah, el negro Ampudia! Delicioso el negro Ampudia. Carlos, ¿por qué siempre estás feliz? Siempre, siempre. Pues porque ahora ya está probada la parte medicinal. ¡Ah! Usted está por ahí por el lado de la medicina natural. La medicina natural. A mí me gusta todo, la naturaleza. ¡Ojo, Carlos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No, tranquilo, Carlos! ¡Calmado! Falcao, lo vimos en el concierto de Carlos Vivas. Falcao, allá en Madrid. Soy Falcao, los verdaderos campeones. Siempre estamos al lado de las estrellas de Colombia. Quiero contarles a todos ustedes que yo apoyo todo lo que sea colombiano. Yo me encontré acá en los vives. Le dije, hola, soy Falcao. Los verdaderos campeones. Siempre te estamos saludando. Ese día nos reunimos. Estuvimos recordando muchas cosas de Colombia. Recuerdo que grabamos un video para TikTok y yo salí diciendo, hola, soy Falcao. Pero no, soy un tigrillo. Maduro, lo vimos muy contento. Sí, presidente, con la elección de su amigo Petro. Le cayó bien esa elección, presidente. Bueno, buenos días para todos ustedes y ustedes, ¿verdad? Saludos para la gente que está conectado y conectada a esta hora. Sé que hay muchas conectadas en la casa a este momento, ¿verdad? 7 y 44 de la mañana. Para todos ustedes, compadre, estoy promocionando para todos ustedes el nuevo Diccionario Madurezco. Ah, sí, es un emprendimiento. Es un emprendimiento que estamos haciendo nosotros en Venezuela y Venezuela. Ahora que vamos a abrir la frontera, ¿verdad? Vamos a abrir la frontera y el frontero. Ajá, muy bien, muy bien. Venga, presidente, ¿qué palabras nuevas nos puede usted incluir en nuestro glosario? A mí las va a poder. A ver, por ejemplo... Tubérculo. Ah, tubérculo. ¿Qué quiere decir tubérculo? Para que la gente sepa, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Tubérculo. Dícese de la persona que se queda mirando una pelada en bikini en la playa. Tubérculo. Ah, tubérculo. Claro. ¿Qué otra palabra tiene? Tenemos palabras como, por ejemplo, vergonzoso. Vergonzoso. ¿Qué es vergonzoso? Dícese del negro del WhatsApp cuando tiene pereza. ¿Verdad? Te lo tienen que aprender. Sí, claro, claro. Venga, consolidándose, ¿qué es? Consolidándose lo que está haciendo una pareja de recién casados en la playa. Consolidándose. Consolidándose. Saludos a todos ustedes y compren el diccionario. Gracias. Expresidente Uribe, ¿a usted le gustó este nombramiento? ¡Ay, ay, ay, nombramiento! Cuidado. ¡Ay, ay, nombramiento! Por Dios. No, tranquilo. Y no soy yo, no soy bravísimo, soy angelísimo, por Dios. Yo no soy... A mí me dicen, perdón, bravísimo, no, es putísimo. Ok. Enveracadísimo. Enveracadísimo. Muy bien. Ustedes nos tienen que confesar hoy, sin máscaras, esta dinámica que se llama... ¿Quién es el más? ¿Si quieren ustedes o con personajes? ¿Quién es el más? ¿Quién es el más? Levantan la manito, señalan, dan una explicación como ustedes, como Oscar Iván y Camilo, o si hay algún personaje que se ajuste ahí. Ok. Listo, va. Ahora estamos. ¿Quién es el más improvisador a la hora de los shows? ¿Quién es...? ¿O improvisador en general? Presidente Duque. Lo dijo él, ¿eh? Usted ha... Lo dijo él. Un punto. Muy bien, siguiente. ¿Quién se demora más en arreglarse? Querido, mi querido... ¡Oye, Alfredo! Aquí estamos. Yo soy Jorge Alfredo Vargas. Yo me demoro mucho porque es que es impresionante colocar todos los cachetes, la corbata, el relleno, la empanadita, el chorizo, la lechonita, todo para quedar bien. ¿Quién se pone más nervioso antes de salir a un show? Yo. ¿Yo? Muy bien, excelente. Atención. ¿Y tienes alguna técnica para bajarle un poquito ahí al impulso? Que a mí lo que coge a cachetar. No. Es una terapia de choque. Eso es un mito, un mito que se creó en el programa. Es un mito que se creó en el programa. Es un mito que se creó que es que yo le pego que porque coge todo mi nariz y mi bigote. Yo le digo, no, señor, que te falta. Pero es verdad y me sirve mucho para salir empoderado. Salió tranquilo ya. ¿Quién de los dos tiene más agüeros? Agüeros. No me muevan esto aquí. Póngame esto aquí. Camilo tiene a Maradona y yo tengo al cunagüero. Muy bien. Atención. ¿Quién es el más paciente a la hora de que ocurren inconvenientes? Yo cuando me enfermo, soy médico y yo soy paciente. Claro, el médico y el paciente. Muy bien. A cada rato me escribe. Oiga, ¿qué hay? Hablando de eso. ¿Qué hay para la impotencia? Hablando de eso, doctor, tengo un dolorcito aquí bajito. La próstata. ¿Será? Sí, suávese. No, pero lo podía auscultar ahora. No, no, no. Súbese. Y si me pregunta... Sí, pregúntale usted que tiene un dolorcito por ahí bajito. Tiene un dolor altico. Sí, vente a examinar. Muy bien. Pasaron. Tienes el más y atención porque Julio se nos va. No, no, pero espérese. Espérese porque tenemos antes de que no habían... Si, no, todavía no. A ver. Si, no, espérese. Tenemos a Gogue Rubencho. ¿A Gogue Rubencho? ¿En este momento? Sí. En el Tour de Francia. Claro, aquí los tenemos. Viene la Vuelta a España. Viene la Vuelta a España. ¿Y qué va a pasar Rubencho y Gogue? ¿Qué va a pasar? Venga. Bueno, ya voy. Estamos aquí en vivo y en directo en la Vuelta a España con los grandes ciclistas colombianos que este año a todos en el Tour y en la Vuelta a España y en el Giro van a ser, van a ser, van a ser, ¿qué es lo que uno ve en una película triple X? Ochas y panochas. Eso. Van a ser ochas y panochas, mi querida Gogue. Bueno, en este momento vemos que Egan Bernal está retomando su posición y su condición después del accidente que tuvo, lo vemos compitiendo fuertemente. Es impresionante lo que estamos viendo. Vemos que Egan Bernal empieza a pedalear y lo vemos con, y lo vemos que está quedando, ¿cómo es que queda el calzoncillo elástico? ¡Acomodado al pelotón! ¡Acomodado al pelotón, sí, señores! Y vemos cómo nuestros escarabajos siguen dándole todo, siguen dándole todo y le van a decir a Roglic, le van a decir a Vanshengel, le van a decir a Rishunachl y a todos esos europeos que este año, que este año, que este año, ¿qué es lo que dicen a sus frufas un bienes santo? ¡Naná y cucas! ¡Que este año ¡Naná y cucas! ¡No van a ser nada más! Estamos volando, Julio, hay muchos memes de Julio, que los 15 de Julio, que el primero de Julio, que la decadencia de Julio, y hoy Julio, mi querido Oscar Iván, ha venido a despedirse de nosotros. ¿Julio vino a despedirse? Sí. Ahí está. Me imagino. El adiós de Julio. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya se acabó la guacherna por fin. De tanto, venme conmigo, hoy siento una gran tristeza, pues yo quería seguir contigo. Que Julio está en el baño, por Dios, que Julio está muy chiquito. Que Julio se vino aquí, ay, por Dios, que Julio hoy está contigo. Pero quiero deciros a vosotros, Colombia, que en un año volveré, volveré, porque los quiero, hasta tu puerta, volveré. Soy una estrella, y aquí en Bravísimo yo estaré, estaré. ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, Julio! ¡Julio, vamos, vamos, remándolo, Julio! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, Julio! ¡Oh, Julio! ¡Ya, y ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy, pero es una rima de Julio! ¡Oh, ya! Bueno, ahora sí, como dijeron, Julio se fue. ¡Ah, Julio! ¡Julio! ¡Vuelve, Julio! Se fue, Julio. ¡Julio está acabando! ¡Julio está acabando! ¡Julio está acabando! ¡Julio está acabando! ¿Cómo acabó, Julio? ¡Julio está acabando! Julio está! ¡Julio, bienvido! ¡Julio, bienvenido! ¡Gracias, gracias! ¡Os queremos! Nos vemos en un güniro, desde aquí. ¡Gracias a todos vosotros! Queridos amigos, a ti, Marcelo, a ti, mi querida. Sandrita, para ti, Julio. Hermosa, fantástica, preciosa, siempre tan jovial, siempre tan tropical. Hoy está, es, vea, venga. Julio, pero bájale. Julio está alborotado. Bájale, que está muy duro. Se alborotó, Julio. Que está muy duro, bájale, 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 por favor. Julio todavía tiene testosterona, circular. Ojo, ojo, haber dicho. Julio todavía te recorre testosterona. Vamos, ciudadanos. Y mira, y después dice que uno es el atrevido. Tú no conoces mi testosterona. No, desafortunadamente. Pero hoy he venido aquí a deciros que estoy muy contento de... Chaval, venga. Oscar, hace rato no te veía, venga. ¿No qué? Rigo, Rigo, usted creció con la música de Julio, Rigo. Bueno, Julio, ha sido pues hermano que le dijeron a yo, con gran referente de la música, ¿cierto? Sí. Bueno, en los memes fue muy bacano, que la gente pues se metió con esto de Julio. Lo que me parece no es que la gente esté pensando todo el mes de Julio, ¿se me entiende? Bueno, primero pues saludar a la gente. Estábamos pues corriendo, no hicimos ni chimba hermano. Claro, de turno. Ni chimba hermano, porque la gente juega con Rigo y no hicimos ni chimba hermano. ¿Qué pasó, Rigo? ¿Julio no era lo tuyo? Bueno, Julio no era lo mío. Espero que ahorita en la Vuelta a España, viendo las expectativas que tenemos, el físico, lo más importante es que vamos a volver acá al país de 20. Sí, sí, ya, ya. Se nos fue Julio, hombre. Ay, no. Se nos fue Julio. Se nos fue Julio. Se nos fue Julio, se aburrió, se aburrió. Bueno, nuestra próxima Ministra del Deporte. Eso se dice, ¿no? Sí. Es un rumor muy fuerte. Un rumor que corre fuerte, María Isabel Urrutia. Ay, pero qué alegría. Ay, de verdad que muy contenta con esta invitación que me han hecho el día de hoy. Ay, María Isabel, que siempre tan sonriente. Ay, qué risa la que tengo. Bueno, de verdad que muy contenta con este nombramiento que seguramente se va a dar en los próximos días. Estamos muy contentos porque vamos a apoyar el deporte olímpico y lo más importante es que todas las colombianas, las mujeres, las vamos a apoyar para que triunfen en el deporte y levanten a los maridos. Sí. Me gusta la idea. Me gusta esa idea. Muy bien. Sí, pibe, pibe. Piba el derrama. El piba el derrama. Bueno, mi gente, se acabó la Copa América. Y no hicimos nada. No jodas. Y qué era lo que necesitábamos. Ganar. Y qué lo hicimos nosotros. Ganar. Bueno, ya, no jodas. Te paso una pregunta. Tú eres marido. No, marido, ¿eh? Muy bien, Camilo, ¿a ustedes les gustó el chichí? ¿Cómo? ¿Le gusta el chichí? El chichí. La caorinoterapia. El chichí. El chichichís. ¡Chismógrafo! Claro, me encanta. ¿Sí les gusta el chimógrafo? Claro, me encanta, me encanta. ¿Y eso pasamos una rondita de preguntas de chimógrafo? Rondita de chimógrafo si quieren desde un personaje o desde sus propias vidas, ¿vale? Ok. Como ustedes lo escojan. ¿Qué es lo que más extrañas de tu infancia? ¿Qué es lo que más extrañas de tu infancia? ¿La inocencia? Yo, la Navidad con mis padres. ¡Oh! Sí, sí, sí. Lo extraño muchísimo. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo eran esas Navidades? Era mi papá llegaba borracho, nos pegaba. ¡Ay! No mentiras, no jamás. ¡Hombre! No, viejito, viejito, lindo, no jamás. ¡Qué simple gente, hombre! Era demasiado cargado de humor, de amor, de luces. Mi mamá pintaba los ventanales de Papá Noel. Era una cosa sensacional. Era mágica, era muy artística. ¿Oscar Iván? Ver a Papá Noel en calzoncillos. ¿De calabas? O sea, nos dimos cuenta que era el papá, ¿no? Pero era lindo la inocencia. Lo más lindo era vivir la Navidad con esa perspectiva que se vivía antes del Papá Noel, del niño Dios y de abrir regalos y todo esto y estar en familia. También. Muy bien. Si hicieran una película de sus vidas, ¿cómo se llamaría? Garganta Profunda. ¡Uy! ¿Quién pidió? Si hicieran una película de las vidas y diría, lo haría, uno para todos, todos para uno. ¿Oscar Iván? De Castaño Oscuro. ¡Uy! Muy inteligente, ¿eh? Muy coyuntural. Muy bien. Atención. Si fueras un animal, ¿cuál serías? Indiscutiblemente sería un marido oprimido. No, sería un animal. Sería un caballo, un delfín. ¿Un caballo? ¿Por qué el caballo? Por su fuerza, por su brío, por su nobleza, porque tiene la melena al viento, porque galopa por donde quiere. ¿Y el delfín? Y el delfín porque es juguetones, es inteligente, es decir, es como uno de novio y después se convierte en un marido. De novio, juguetón, juguetón. De novio, delfín. Y cualquier cosa dice la novia, no. Y de marido, ya después lo amaestran a uno y dice, aca, salte, brinque, no sé qué. Oscar Iván. Si fuera un animal, un águila. ¿Por qué? Por las uñas. Por las uñas. Por la garra. ¿Tienes buen ojo? ¿Ah? ¿Tienes buen ojo? Me gustaría tener más porque se me ha ido mucho. Lograr el 2020. ¿Cuál es tu hábito más extraño? Esa maña que no has podido dejar. ¡Guau! La maña. Pero no es tan extraño, no es tan extraño. Mi maña es buscar versiones de las canciones ya conocidas. O sea, hechas por duetos, por orquestas. Ah, ¿tienes esa? Sí, me gusta buscar versiones inéditas o versiones que nadie conozca de El Triste, de Te Busco, de canciones que todo el mundo ama. Ah, bueno. ¿Y Oscar Iván? La maña, dejarme de molestar las uñas. Es la maña que... ¿Te las comes? Sí, bastante, me la molesto. ¿Ansiedad? Sí, y es más, en mi próximo show se va a llamar Uñas por Otras. Chicos, hablando de show, llega el show de los imitadores, por favor, agéndenos, que está imperdible. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? ¿Quiénes van a estar? ¿De qué se trata? ¿Hay música? Hay una combinación de tres talentos increíbles, ¿no? María Auxilio no la han dejado atrás, por favor. Bueno, no, el show de los imitadores tuvimos un receso por pandemia y por compromisos que ha tenido Camilo en televisión. Algo que va a hacer Camilo también más personal. Entonces vamos a retomar el, yo que ahorita los próximos meses vamos a retomar imitadores y vamos a estar anunciando el nuevo show de los imitadores, tercera dosis, el próximo año con todos los personajes renovados y estaremos en todos los principales teatros del país. Tenemos personajes nuevos como Elenita Vargas, Celia Cruz, Pacheco, Yamida Amada, son nuevos todos. Yamida Amada, ¿algo que decir en este momento? No, 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 yo creo que a ellos... Como la televisión es tan costosa, Demo le pasó también a esa mujer que los acompaña, que se los aguanta y que los tolera. Y que tiene mensajito. A ver. Camilo, Camilo, también en Bravísimo, no lo puedo creer. Uno prende el televisor y los ve en todos los canales, está como un amigo de nosotros que conocemos muy bien, ¿no? Bueno, muchachos, saben que los quiero, que los admiro muchísimo. Esta experiencia que hemos tenido con los imitadores, de verdad que nos ha unido mucho más y la pasamos muy rico, la disfrutamos, nos la gozamos. Es una experiencia que le agradezco a Dios de haberla puesto en nuestro camino, de verdad que sí, los quiero muchísimo. Ah, les cuento una diferencia. Yo conozco personas maldadosas en la vida, maldadosas y esa cosa de Camilo. Así que muchachos. Esa cosa conozco. Nuestra María hermosa, nuestra María Auxilio, nuestra tercera mosquetera en esa aventura de los imitadores. Crean que nosotros nos divertimos muchísimo en los viajes, en la previa, obviamente durante el show y después, precisamente porque nos mamamos gallos. El día pega. No, yo no le regalé. No, ya que se mamá el gallo. Pero nos tomamos mucho el pelo, yo les hago maldades. Un día, por ejemplo, íbamos camino al aeropuerto Cali, mediodía. Nos recogieron en una van. Y yo me fui adelante, a mí usted siempre vime adelante, cada uno como que tiene ciertas costumbres. Sí, él lleva lo de los peajes. Él paga los peajes. Iba adelante y en Cali, y le digo yo, le digo, ¿tienen calor? Me dijo, sí, hermano, voy del aire. Ok, señor, pongámosle el aire, hermano. Yo le puse el aire a full, caliente, calefacción. Y entonces, desde Cali hasta el aeropuerto, que son cuánto tiempo, 30 minutos. 30 minutos, en ese calor, y le dije, Camilo, ya no más. Y no se podían mover, no podíamos bajar la vaina. Llegaron sudando rojos, bajándose con un calor al perraco. Ese tipo de cosas me gusta hacerlo a mí en todo momento, precisamente para romper con la rutina. Y que no nos enfrasquemos tanto en que a veces uno piensa en el libreto, que hay que hacer para divertir a los demás, pero no nos divertimos nosotros. Nosotros sí nos divertimos. Es importante, es importante. ¿Y momentos de tensión lo sortean bien? ¿O hay alguno que tenga un geniecillo que de verdad no limite? Mira, precisamente en toda compañía siempre está el carácter de cada uno de los actores, o del director, o del cuerpo técnico, en fin. Pero nosotros llevamos ya 10 años juntos en Blu Radio, en Vox Populi. De lunes a viernes, de 4 a 7. Vox Populi, una pizca de amor, de humor, para nuestra dura realidad. Entonces resulta que, sí, obviamente, no es fácil entender o vivir la situación, porque todo el tiempo no podemos estar toteados de la risa, pero nos comprendemos tanto que ya con solo mirarnos decimos, está estresado. Entonces tomamos una distancia prudente o tratamos de ayudarnos mutuamente. Es decir, bueno, fresco. Y dejamos todo afuera del escenario. Y ahí la damos toda. Oscar Iván, ¿cómo es la dinámica del show? Hacen cosas, rutinas solos, se unen en determinado momento. Es bien variado el tema. Y teniendo también en cuenta la parte musical de Camilo, ¿no? Bueno, no, o sea, todo está compaginado, porque el show arranca con unos personajes muy fuertes. Arrancábamos inicialmente, hacíamos Donald Trump, Maduro le traducía. ¡Ay, hijo de madre! Entonces ese era el inicio del show. O sea, ahorita va a estar Petro, obviamente, abriendo el show. ¡Ay, Biden! El del DANE caracterizado. Entonces hacemos algo de maquillaje. Escénico. Después viene Camilo con su rutina de cantantes. Claro. Y rematamos con el trío. Nosotros tres, Mario Auxilio en la mitad, Camilo y Oscar Iván, haciendo todos los personajes en un reel rapidísimo. Por fin Mario Auxilio accedió a un trío con nosotros. ¡Por fin! ¡Ay, la convencieron! ¡Diezas a detrás de eso! Hay video, hay video. Bueno, redes sociales, por favor, para estar al tanto de fechas, horarios y teatro. Sí, en Quay, no sé. Porque en Snapchat, no, ahora sí. Redes sociales. La mía es arroba Oscar Iván imitador, arroba Mario Auxilio Vélez. Arroba Camilo Cifrentes Cortés. Ahí pueden estar pendientes de lo que vamos a hacer. ¿Qué se viene para Bogotá? ¿Ya hay fechas por ahí? ¿Ya hay una buena temporada? Ya estamos hablando con teatro. Vamos a decir en qué teatro va de pronto en el ABC. ABC. Próximamente. ¿Y vamos a retomar? ¿Sabes por qué se llama ABC? ¿Te acuerdas? Porque ABC llena. ABC llena, ABC no. ¿ABC? ABC. Sí, estamos cuadrando para empezar a renovar porque obviamente como es de imitadores toca renovar hecho va a haber personajes nuevos por toda la... Como ya lo dijimos, Pacheco. Pacheco, ¿qué diría Pacheco en ese momento? Las letras. ¿Qué diría? Estamos, ¿quién es cacao? Tenemos a Julio de Sánchez Vanegas. Julio, ¿qué diría? Julio de Sánchez, estamos vivos en directo. Espectacular, es que concéntrese para que nos... Paso a Julito, paso a Julito. ¿A cuál? A Julito, a Julito. A Julito. Esta es la doble blue. Hoy estamos aquí en Bogotá, cuando son las ocho y cuarto en Bogotá. Ocho y cuarto en Santa Marta, ocho y cuarto en Bangladesh, ocho y cuarto en Chigorodó, ocho y cuarto en... ¿Para qué digo la hora, Alberto? ¿Para qué digo la hora? Alberto. No, eso sí es importante para que la gente se entere de lo que está pasando Julio, porque como hoy es viernes nos toca pegarnos un lamparazo. No, eso sí... ¿Y Julio Correal qué diría en ese momento? ¡Huevo! Estos manes la sacaron del estadio, brother, la sacaron. Se van a volar. Se van a volar. Se van a volar. Yo quiero que Julio Correal... ¿Qué es eso? Mande, Mónica, que está en la carrera de la mujer. ¿Cómo? Mónica, está en la carrera de la mujer y la vas a enviar. Estamos en la carrera de las hembras, en la carrera de las mujeres, en la carrera de las féminas, brother. Vamos para allá, para allá nos vemos, George. Dale, dale, rojo. Todavía no, todavía no. No, Jaime, Jaime Sánchez, ¿algo que agregar? Hoy es tarde que sí, brother. Me siento muy, pero muy conmovido de estar aquí en este sitio tan popular como lo es las instalaciones de Bravísimo, aquí en Citi TV. Hoy estamos en vivo y en directo desde Bravísimo mañana, desde cualquier lugar del mundo. Brother, siguen ustedes, ¿qué es esta verdad? Ricardo Henao. Ricardo Henao, ¿algo que agregar? Hola, señores y señores, buenos días. Colorado. Bienvenidos a toda la información desde Bravísimo. Estamos en la carrera de la mujer, donde seguramente las mujeres de Bogotá y de toda Colombia están marchando hacia sus casas, las que se quedaron y llegarán a la meta próximamente. No se muevan. No se muevan. No se muevan. Bravísimo, Boráscar Iban Casario y Camilo. No, 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 Máximo. Ay, Julio Correal. Muchas gracias. Por favor, ahora sí, amor. Ahora sí. La capa del Superman. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bajarle la baila que es una cobija, Julio. Es una cobija. Uy, la cobija. Porque nos vamos a Cartagena. Wow.